La reunión entre las comisiones técnicas del Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores concluyó sin llegar a un acuerdo sobre el aumento salarial del 20% solicitado por la ADP. A lo largo del encuentro, que tuvo una duración aproximada de dos horas, se discutieron las demandas planteadas, sin embargo, no se logró un consenso con respecto al porcentaje propuesto por la ADP, que contrasta con la propuesta del Ministerio de Educación, cercana al 8%. Frank de Oleo, quien encabezó la comisión de discusión de acuerdos firmados del Ministerio de Educación, destacó el ambiente favorable durante la reunión. No obstante, los representantes de la ADP abandonaron abruptamente la sesión sin proporcionar comentarios a los medios de comunicación. De Oleo señaló que la ADP mostró disposición para continuar con el diálogo, basándose en soluciones alternativas que no fueron reveladas. Además, mencionó que el gremio presentó propuestas distintas, las cuales serán analizadas por el Ministerio. Se hizo hincapié en la importancia para la ADP de cumplir con los acuerdos, particularmente en lo referente al calendario escolar, que, según el Ministerio, ha sido constantemente afectado por los paros de la ADP. Se destacó la necesidad de cesar estas interrupciones como requisito primordial para avanzar en las negociaciones. El Ministerio mantiene su posición respecto a un aumento del 8%, mientras que la ADP ha mostrado cierta flexibilidad al reducir su solicitud al 20%, aunque no especificó el porcentaje exacto. De Oleo informó que el Comité Ejecutivo Nacional de la ADP argumentó su incapacidad para desmovilizarse, a lo que el Ministerio reiteró que esto es fundamental para llegar a un acuerdo. A pesar de la solicitud de la Comisión por parte del Ministerio de suspender el llamado a paro para el 1 de mayo, la respuesta de la ADP fue negativa, argumentando que no pueden detener su movilización. Se acordó volver a reunirse una vez que se hayan analizado las propuestas, posiblemente la próxima semana. Juan Valdés encabezó la comisión por parte de la ADP y, a pesar de la insistencia de la prensa, se negó rotundamente a hacer comentarios sobre el encuentro. Para mantenerse informado sobre estas y otras noticias, te invitamos a suscribirte a este canal, activar las notificaciones y darle me gusta.